10 de marzo, jueves de la semana primera de Cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las simas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Venid, adoremos a Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Venid, adoremos a Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Tu luz, Señor, nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior Un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios Ni en su presencia Porque se hace la ilusión de que su culpa No será descubierta ni aborrecida Las palabras de su boca son maldad y traición Renuncia a ser sensato y a obrar bien Acostado medita el crimen Se ostina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tu socorres a hombres y animales Que inapreciable es tu misericordia, oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los retos de corazón Que no me pisote el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible Alabad a mi Dios con tambores Elevad cantos al Señor con cítaras Ofrecerle los acordes de un salmo de alabanza En salzada invoca su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible Aclamad a Dios con gritos de júbilo Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos ojuzga a las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen Con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios con gritos de júbilo Aclamad a Dios con gritos de júbilo Del primer libro de los Reyes Nosotros somos, Señor, tu pueblo y tu heredad Ten los ojos abiertos ante la súplica de tu siervo Ante la súplica de tu pueblo Israel Para atendernos siempre que te invoquemos Pues entre todas las naciones del mundo Tú nos apartaste como heredad Palabra de Dios Te la vamos, Señor Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con sus plumas De la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Del libro del Éxodo Dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros el principal de los meses Será para vosotros el primer mes del año Decid a toda la asamblea de Israel El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con el vecino de casa Hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo Será un animal sin defecto Macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardaréis hasta el día 14 del mes Y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas Y el dintel de la casa donde lo hayáis comido Esa noche comeréis la carne asada a fuego Comeréis panes sin fermentar y verduras amargas No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua Sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas No dejaréis restos para la mañana siguiente Y si sobra algo, lo quemaréis Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano Y os lo comeréis a toda prisa Porque es la Pascua el paso del Señor Esta noche pasaré por todo el país de Egipto Dando muerte a todos sus primogénitos De hombres y de animales Y haré justicia de todos los dioses de Egipto Yo soy el Señor La sangre será vuestra señal en la casa donde estéis Cuando vea la sangre, pasaré de largo No os tocará la plaga exterminadora Cuando yo pase hiriendo a Egipto Este día será para vosotros memorable En él celebraréis la fiesta del Señor Ley perpetua para todas las generaciones Durante siete días comeréis panes ácimos El día primero haréis desaparecer de vuestras casas toda levadura Pues el que coma algo fermentado Será excluido de Israel Así del primero al séptimo día El día primero hay asamblea litúrgica Y lo mismo el día séptimo No trabajaréis en ellos Solamente prepararéis lo que haga falta a cada uno para comer Observaréis la ley de los ácimos Porque este mismo día sacó el Señor a sus legiones de Egipto Es la ley perpetua para todas vuestras generaciones Desde el día catorce por la tarde al día veintiuno por la tarde Comeréis panes ácimos Durante siete días no habrá levadura en vuestras casas Pues quien coma algo fermentado Será excluido de la asamblea de Israel Sea forastero o indígena No comáis nada fermentado Si no comed panes ácimos en todos vuestros poblados Palabra de Dios Te la vamos Señor Los ancianos se postraron ante el cordero Y entonaron un cántico nuevo Señor con tu sangre nos compraste para Dios Nos rescataron no con oro o plata Sino a precio de la sangre de Cristo El cordero sin defecto ni mancha Señor con tu sangre nos compraste para Dios De las homilías de sanasterio de Amasea obispo Si queréis simular a Dios Puesto que habéis sido creados a su imagen Imitad su ejemplo Vosotros que sois cristianos Que con vuestro mismo nombre Estáis proclamando la bondad Imitad la caridad de Cristo Pensad en los tesoros de su benignidad Pues sabiendo de venir como hombre a los hombres Envió previamente a Juan como heraldo Y ejemplo de penitencia Y por delante de Juan Envió a todos los profetas Para que indujeran a los hombres a convertirse A volver al buen camino Y a vivir una vida fecunda Luego se presentó el mismo Y clamaba con su propia voz Venid a mí Todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré ¿Y cómo acogió a los que escucharon su voz? Les concedió un pronto perdón de sus pecados Y los liberó en un instante de sus ansiedades La palabra los hizo santos El Espíritu los confirmó El hombre viejo quedó sepultado en el agua El nuevo hombre floreció por la gracia ¿Y qué ocurrió a continuación? El que había sido enemigo se convirtió en amigo El extraño resultó ser hijo El profano vino a ser sagrado y piadoso Imitemos el estilo pastoral que empleó el mismo Señor Contemplemos los evangelios Y al ver allí como en un espejo Aquel ejemplo de diligencia y benignidad Tratemos de aprender estas virtudes Allí encuentro, bosquejada en parábola Y en lenguaje metafórico La imagen del pastor de las cien ovejas Que cuando una de ellas se aleja del rebaño y vaga errante No se queda con las otras que se dejaban apacentar tranquilamente Sino que sale en su busca Atraviesa valles y bosques Sube a montañas altas y empinadas Y va tras ella con gran esfuerzo De acá para allá por los yermos Hasta que encuentra a la extraviada Y cuando la encuentra No la azota ni la empuja hacia el rebaño con vehemencia Sino que la carga sobre sus hombros La acaricia y la lleva con las otras Más contento por haberla encontrado Que por todas las restantes Pensemos en lo que se esconde Tras el velo de esta imagen Esta oveja no significa en rigor Una oveja cualquiera Ni este pastor es un pastor como los demás Sino que significa algo más En estos ejemplos se contienen realidades sobrenaturales Nos dan a entender que jamás desesperemos de los hombres Ni los demos por perdidos Que no los despreciemos cuando se hallan en peligro Ni seamos remisos en ayudarlos Sino que cuando se desvían de la rectitud y yerran Tratemos de hacerlos volver al camino Nos congratulemos de su regreso Y los reunamos con la muchedumbre De los que siguen viviendo justa y piadosamente De las homilías de San Asterio de Amasea, obispo Respetad el derecho del prójimo Y tratad a vuestros hermanos con misericordia Si perdonáis a los demás sus culpas También vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros Y tratad a vuestros hermanos con misericordia Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abre Si alguno de vosotros le pide su hijo pan Le dará una piedra Y si le pide pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros aun siendo malos Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará cosas buenas a los que se lo piden Así pues todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros Hacerlo vosotros con ellos Pues esta es la ley y los profetas Palabra del Señor Bien pues en este contexto donde Jesucristo nos enseña a rezar Dice Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Y termina diciendo Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros Hacerlo vosotros con ellos Pues esta es la ley y los profetas ¿Qué está diciendo en este contexto Jesucristo que hemos de pedir? Pues Lo que nosotros deseamos para nosotros Que es O que lo quieran Que nos traten bien Que nos cuiden Que estén por nosotros Que nos miren bien Que hablen bien Que hablen bien de nosotros En definitiva Que nos amen Pues eso Lo que nosotros deseamos para nosotros Eso hemos de pedirlo a Dios ¿Qué hemos de pedir a Dios? Pues que yo pueda amar Como yo deseo ser amado Que yo pueda dar la vida por el otro Como yo espero que el otro la dé por mí Eso es Eso es En definitiva Jesucristo está hablando Del Espíritu Santo Buscad Llamad Etc Porque ¿Y qué es lo que hemos de pedir? Pues el Espíritu Santo El amor de Dios Porque este amor de Dios Es el que yo deseo Es el que Quiero que los demás Me traten así Con este amor Sin medida Pues eso Es lo que el Señor nos llama Que le pidamos Que nosotros Amamos a los demás Que amemos a Dios Que amemos a los demás Como nosotros lo esperamos Que hagan con nosotros En eso consiste la vida eterna En amar a Dios Y en amar al prójimo En definitiva Es lo que yo espero Que haga Dios de mí Y así lo hace Que me ame Y que los demás me amen Pues eso mismo Estamos llamados nosotros A pedirle a Dios Para que nosotros Podamos hacerlo Con Dios Y con los demás Si vosotros que sois malos Sabéis dar cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre El cielo Dará cosas buenas A los que le piden Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca de sus santos Por boca de sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Si vosotros que sois malos Sabéis dar cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre El Cielo Dará cosas buenas A los que le piden Glorifiquemos a Cristo Nuestro Señor Que resplandece Como luz del mundo Para que no caminemos En tinieblas Sino que tengamos La luz de la vida Y digámosle Que tu palabra Señor Sea luz Para nuestros pasos Cristo Amigo de los hombres En tinieblas Haz que sepamos Progresar En tu invitación Para que lo que perdimos Por culpa del primer Adán Lo recuperemos en ti Nuestro segundo Adán Que tu palabra Que tu palabra Sea siempre Luz En nuestro sendero Para que realizando Siempre la verdad En el amor Hagamos crecer Todas las cosas En ti Enseñanos Señor A trabajar por el bien De todos los hombres Para que así Así la iglesia ilumine A toda la sociedad humana Que por nuestra sincera conversión Crezcamos en tu amistad Y espiemos las faltas cometidas Contra tu bondad Y tu sabiduría Cuidamos por la paz Especialmente en Ucrania Para que cese la guerra Y fieles a la recomendación Del Salvador Digamos con filial confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Concédenos Señor La gracia de conocer Y practicar siempre el bien Y pues sin ti No podemos ni siquiera existir Haz que vivamos siempre Según tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Que el Señor nos conceda Lo que nosotros pedimos Que nos traten bien Pues eso Pidámosle al Señor hoy Que podamos tratar bien A los demás Con amor Esta será nuestra verdadera alegría Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Gritad jubilosos Gritad jubilosos Que grandes en medio de ti El Santo de Israel Amén 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 Amén